El mejor homenaje que se le puede hacer a una persona es sentarse a la mesa con él. Compartir un plato de comida es a través de la historia de la humanidad lo más sagrado. La cocina se narra bien, se aplica bien cuando realmente se vive. Elegimos 13 cocineros jóvenes. Cada uno deberá viajar a un departamento del país y allí de la mano de un guía local conocerá en las plazas de mercados los productos más reconocidos de la zona. Aquí el ganador será quien mejor logre reinterpretar al departamento y lo transforme en un plato único de acuerdo con su estilo de cocina. ¿Pasa el reto o no? ¿Cómo me vio? Pasa el reto. Todos venimos de una cocina en la que mis abuelas en particular fueron las que me enseñaron y por eso estoy acá. Ven que te inspiraste en la neblina que arropa pitalito. Esto cada vez se pone más complicado. Mesa para 13. Mesa para 13. Estreno sábado 26 de marzo, 7 y 30 pm.